La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, confirmó que la muerte de Abraham Enianche Quintanar, estudiante del CCH de Naucalpan desaparecido desde el 23 de noviembre y encontrado sin vida el pasado 11 de diciembre, fue a consecuencia de ahogamiento. El titular de la institución, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que al momento de ser encontrado el cuerpo del joven de 17 años no se encontraron indicios de golpes o lesiones y tampoco su vestimenta presentaba huellas que indicaran que había sido víctima de un acto violento, sin embargo, será con las investigaciones futuras que esta versión se confirme o descarte. Puedes leer, fue a una fiesta y 19 días después hayan cadáver de Abraham, estudiante de un amexiste versión de que fue detenido por policías no tendríamos nosotros razón ahorita para pensar que él haya sido, digamos, víctima de un acto violento, al menos a partir de la necropsia, vamos por supuesto a esperar otra serie de pruebas, estamos esperando la de química, estamos esperando mecánica de hechos, mecánica de lesiones y en función. De eso continuaremos la indagatoria para determinar si existen en efecto algún indicio de que haya sido víctima de un delito de que esto pudiese haber sido tema de algún accidente. Respecto a la versión que existe sobre la detención de policías, aclaró que la FGJM no tiene reporte de detención de elementos policíacos hasta esta fecha, sin embargo se trata de una línea de investigación que se deberá agotar. Cabe recordar que la FGJM había emitido una alerta Amber por la desaparición del joven reportada desde el 23 de noviembre pasado. Entérate, hayan calcinada en Estado de México a estudiante secuestrada afuera del CCH Oriente. El estudiante fue hallado en una presa. Fue una célula de búsqueda encabezada por personal de la Fiscalía especializada para la investigación y persecución de delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de la institución y conformada además por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, policías municipales de Naucalpan, Protección Civil y Binomios Caninos, quienes realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida en la presa Las Julianas, en Naucalpan. Tras las diligencias inmediatas hechas por la Fiscalía de Justicia mexiquense, el cuerpo fue entregado a familiares quienes finalmente sepultaron al joven ayer miércoles.